Hola, ¿qué tal? Soy Paola Rueda López y esto es Mucho Más que Rosa, un programa para mujeres reales con múltiples retos y oportunidades. El día de hoy les traigo un tema maravilloso y tiene que ver con esos cánones de belleza establecidos. Hoy las invito a romperlos. Vamos a tener a una modelo plus size que además tiene alopecia y vamos a tener a una mujer que se ha encargado de llevar a las pasarelas a personas con discapacidad. Esto es Mucho Más que Rosa, quédate con nosotros. El mundo está en constante evolución y afortunadamente también los cánones de belleza son cada vez más amplios. Actualmente muchas mujeres desafían la belleza convencional con sus características únicas. Ellas son profesionales del modelaje que rompen con los prototipos impuestos. Natia Zitkova. Natia es una reconocida modelo, dueña de una condición muy poco común, el albinismo, la cual ha sabido explotar al máximo, pues sabe que es parte de su belleza. La modelo ha sido nombrada como una de las más hermosas del mundo. Esta distinción y su indudable talento han originado que tenga contratos con importantes agencias de la industria. Madeline Stewart. Su sueño se hizo realidad cuando tenía tan solo 20 años, pero no fue nada fácil. La modelo tuvo que enfrentarse a los prejuicios y la discriminación debido a su síndrome de Down. Con la ayuda de su madre, la joven comenzó a subir hermosas fotografías a su cuenta de Instagram. A partir de ese instante, las tomas llegaron a manos de diversas agencias y la modelo ahora tiene contratos con importantes marcas. Kodia Diop. Kodia es una modelo de origen senegalés. Con tan solo 22 años, ya es reconocida internacionalmente. Lo que distingue a Diop es su piel intensamente oscura. Aunque de más joven sufre bullying, ese no fue un impedimento para que supiera valorar su belleza. Kodia es reconocida como la diosa de la melanina. Mivagiani Marshall. La belleza de Mivagiani también ha deslumbrado a más de uno. La joven modelo se ha destacado por lucir con orgullo las manchas que se encuentran en su postre. Esta pigmentación surgió después de una reacción alérgica que Miva tuvo después de sufrir un infarto. Así que también es un ejemplo de fortaleza. En múltiples ocasiones la modelo ha dicho que su belleza no tiene nada que esconder. Ashley Graham. Ashley fue una de las primeras modelos en romper los estereotipos de belleza. Su carrera inició desde el año 2000 y es sumamente exitosa en su trabajo. Ashley se distingue por ser una modelo denominada como talla extra o blue size. Es fiel promotora del body positive y ha sido la imagen de revistas como Vogue, Harper's Bazaar, L'Amour y E. Winnie Harlow. Esta bella canadiense saltó al mundo del modelaje a pesar de padecer vitíligo, una enfermedad que despigmenta la piel. La top model ha confesado que sufrió intimidaciones de gente que la llamaba cebra o vaca. Hoy después de todo lo recorrido, Harlow es considerada exótica por sus manchas simétricas en el rostro y le ha sorprendido como lo mismo que le causó tanto dolor y burla. Ahora es motivo de alabanzas y halagos. Me encanta esta información que nos compartía Julia porque es que es entender que en esa diversidad, pero sobre todo en esa maravillosa autoestima podemos transmitir esa otredad. Pues precisamente, miren esa camiseta, sin un pelo de inseguridad. Yo creo que arrancamos con la temática que era con nuestra invitada Ana Ramírez, modelo plus size con alopecia. Pues Ana, bienvenida y qué rico tenerte acá en Mucho Más Que Rosa. Muchas gracias por la oportunidad, por esta gran pantalla, para contarles un poquito de lo que ha sido mi vida y sobre todo la historia que viene atrás. Y es que Ana se convirtió en la primera modelo curvy con alopecia de América Latina. ¿Cómo es ese dar el paso y sobre todo convertirse en referente para que otras mujeres también cuando tienen ese sueño no lo trunquen por temas de, ah, es que esa es la belleza establecida? ¿Qué hacer entonces? Pues realmente es muy duro porque venimos con unos estándares de belleza que nos obligan como a decir, tenemos que ser delgadas, tenemos que tener tanta medida, el cabello sí puede ser largo, podemos ser monas o peli negros, o sea, digamos que nos colocan un estándar y ya uno se va metiendo como que en el cual, mejor que, en mi caso desde pequeña nunca supe a dónde, a dónde iba, a dónde iba a entrar, entonces literal me tocó crear mi personalidad y mi estándar de belleza, por decirlo así. ¿Encajo, no encajo con lo establecido? Sí, sí, exacto. Y realmente me tocó muchas veces como que parar a las personas y parar esos comentarios para que no me afectaran. Cuando digo que es dura es porque nosotros mismos somos los primeros que nos damos cuando no nos gusta algo, cuando vemos a alguien y como que nos encanta su apariencia porque venimos así como educados, entonces yo creo que mi familia y el entorno en donde crecí me ayudó mucho a tener esa fortaleza y a decir, los demás no tienen por qué hablar de ti o decir qué puedes mejorar y qué no. Entonces la personalidad es fundamental, crearla y tenerla como que... Fortalecida, completamente. Total, caes al frente con lo que eres y estar muy segura. A partir de allí yo creo que del amor, eso nace todo, eso es lo que nos hace sonreír, lo que nos hace sentirnos bien. Entonces yo creo que a partir de eso que uno va creando desde muy pequeño o que también puede crecer en un momento, pero cuando ya uno ha caído mucho y ya se permite dar la oportunidad de ser feliz, porque yo digo cuando uno se da la oportunidad ahí es que sucede todo. Sobre todo en tu caso viene un tema de fondo, digámoslo, ¿qué es esto de la alopecia universal y por qué yo tengo que decidir me acepto, me amo, me quiero, soy así? Sí, tal cual, o sea realmente no fue fácil, fue muy difícil, yo literal toda mi vida he sido así, nunca tuve cabello, no tuve ese trauma, gracias a Dios, pero igual crecí como que con la idea porque yo era diferente a los demás, igual siempre tuve una personalidad muy dura y salí adelante, como con todo eso. Eso me dio la oportunidad de ser diferente y de poder hacer algo, yo digo en el mundo porque realmente por esto vine y para mí es una bendición tener alopecia porque represento a una o a muchas personas que se sienten mal con su cuerpo, con su físico, pues realmente hasta del alma por decirlo así, porque yo creo que mientras uno mantenga una sonrisa y la actitud siempre de lo mejor por uno, las demás personas lo perciben y empiezan a decir si ella puede porque yo no puedo. Y sobre todo que tienen de una manera distinta, yo quiero que eso hoy nos quede muy claro y es que si yo me veo y me siento y frente al espejo digo qué hermosa estoy, pero no es una hermosa de afuera, es una hermosa desde adentro, es esa alma maravillosa que tengo, soy un ser humano espectacular, no hay nadie igual que yo. Entonces desde ese momento en que la autoestima se refuerza, comienzo entonces a reflejar eso. En ese momento de tu historia cuando te conviertes en referente para otras mujeres, ya muchas se te acercan, te ven y te dicen bien, qué nota, estás rompiendo estereotipos, cómo es ese ya, ya no es solamente creérnosla sino reflejarlo y que otras se vean en ti. Sí, realmente lo que yo hago para mí es un trabajo muy fuerte, tengo mucha responsabilidad encima porque cualquier cosa que yo haga puede afectar en vidas de otros porque ya soy un ejemplo para ellos. Así como yo tuve ejemplos, ahora yo soy, digamos que esa luz al final del túnel en que muchos ven, que todavía no se aceptan y que quisieran como que salir de ese encerrón que tienen, mental y físico y todo. Entonces realmente cada paso que doy trato de hacerlo de la mejor manera, claramente yo sintiéndome bien con lo que hago, con lo que soy y con lo que me he convertido gracias a ellos. Ana, ¿cómo es ese comenzar en el modelaje? ¿Cómo decides además, no en la intimidad sino ante cámaras y en espacios abiertos y con mucha gente? Sí, pues realmente empezó, siempre quise como veía a Shakira, me encantaba, entonces me gustaba mucho la danza árabe y por ahí digamos que se me abrió la puerta de empezar a amar mi cuerpo y aceptarme tal cual. Entonces ya yo me mostraba frente a mucha gente y no me daba pena. Se me abrió la puerta de unas fotos y tuve la oportunidad rotundamente, yo soy colombo venezolana, me vine de Colombia y de una vez llegué aquí, eso fue venga fotos, pasarela, venga con agencias, entonces para mí eso, para mí siempre fue un sueño, siempre lo vi arriba porque nunca creí que yo pudiese hacer esto. Entonces llegar a eso y yo decir ya aquí estoy, hay que darle con toda, con toda la actitud y con todo lo que yo hice para seguir ayudando a las demás personas. Y para adelante, sobre todo que muchas marcas comenzaron a darse cuenta, marcas de jabones, marcas de cosméticos y ya vemos esa diversidad en los catálogos, en cada una de las aplicaciones, en los comerciales de televisión y eso también va haciendo que esos estereotipos de belleza se transformen. De verdad que muchísimas gracias por acompañarnos. Finalmente ese consejito para quienes aún no han dado ese paso y todavía les cuesta, ese quererse como son. Pues realmente verse en un espejo es el primer ejercicio, aceptarse, decir cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades y ya empezarse a amar desde adentro. O sea, si nosotros no nos amamos no va a venir otra persona a amarnos. Entonces todo se basa en nosotros, en lo que hay adentro y ya de ahí vamos a empezar como a florecer todos esos sentimientos y todas esas posibilidades que somos capaces de explotar. Entonces nada, mucho amor es lo primordial y ya de ahí se van destacando muchas otras cosas, pero primero la base es la aceptación y el amor propio. El amor propio, un ejercicio nos pone nuestra invitada, mírate frente al espejo y mírate mucho más allá de lo físico. ¿Qué tal si comienzas a ver esa alma maravillosa que hay ahí, esa energía, ese ser humano que hay ahí? Pero yo te quiero regalar otro y es ese abrazarte, sentirte que estás aquí y ahora con los cinco sentidos. Mucho más que rosa, ya regresamos. Estás viendo mucho más que rosa. Y seguimos en mucho más que rosa con un tema que me encanta y es ir más allá de los estereotipos de belleza y aceptarnos, pues la mujer que me acompaña a continuación es muy inspiradora, ella lo sabe y sobre todo un día me dijo, Paola, es que para mí fue muy duro comenzar porque negra, pobre y con discapacidad y así me lo dijo, tenía todas las cosas en contra y yo dije, venga, esto puede estar a mi favor, así es que bienvenida Cecilia Murillo Chechi de Cariño, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo te ha ido? Feliz de tenerte aquí mi Chechi. Y comienzas a explorar toda esa transformación, pero antes de comenzar con la fundación Moda y Flores, primero trabajas en ti, ¿cómo es ese trabajo que tienes que hacer para aceptarte y crecer como ser humano? Bueno, soy de apartado Antioquia y hace nueve años tomé la decisión de emprender este camino, nací con una discapacidad física que se llama Genesia, pero nací y crecí con muchos míos y muchas inseguridades porque mi papá no me dejaba ir a estudiar cuando yo estaba pequeña, él decía que si yo iba a estudiar los niños iban a burlar de mí y efectivamente cuando llegué al colegio empecé a sentir que era lo que él decía era muy cierto y empecé a ver cómo los niños en ese entonces uno decía era que existía que se burlaba, no lo llamábamos como lo llamamos ahorita que es el tema del bullying, pero también entendí algo que yo tenía algo que era disfrutar y valorar lo que tenía o quedarme llorando por lo que me faltaba y siento que desde ahí empezó mi fortaleza y mi mamá que es mi motor, que siempre me ha enseñado como a sacar esa fuerza que había en mí y cuando llegué aquí a Medellín volví a nacer porque aquí me encontré conmigo misma y empecé a resaltar esas habilidades y fortalezas que tenía porque antes le tenía miedo a las fotos, no sonreía, pero era por eso porque no me gustaba lo que veía, pero cuando hice todo ese proceso de aprendizaje entendí que hay mucho más. Y así como Chechi hay otras mujeres que han entendido esa realidad, la aceptan y la abrazan. Te invito para que veamos la siguiente nota. Laura Guerra es una modelo plus size que ha trabajado con marcas nacionales y locales. Como su apellido lo dice, es toda una guerrera, que a pesar de haber pasado por múltiples complejos, ha llegado a estar en pasarelas como Colombia Moda. Mi historia empieza hace muchos años cuando quería, pues hacía modelaje cuando estaba muy chiquita, pero no me sentía como cómoda haciéndolo porque siempre pensaba como que no cumplía como con el estereotipo que las marcas buscaban y aparte de eso era muy acomplejada, era muy delgada, pero tenía muchos complejos, no me aceptaba como era, que sentía, pues me sentía muy insegura sabiendo que era una mujer muy delgada. A raíz del nacimiento de su hijo sufrió una depresión que la hizo subir alrededor de 30 kilos, llevando así su autoestima al piso, generando en ella aún más inseguridades y llegando al punto de que no pudiera ni mirarse al espejo. Lo más duro creo que fue en ese momento mi pareja, pues sentí como que cambiaron demasiado las cosas, como que él ya me vio con, pues como con ciertos kilos de más y como que se dio afectada toda mi relación, entonces eso hizo que cambiara tanto, obvio, con mi familia, me alejé muchísimo, no quería, en serio, es que no quería hablar ni verme con nadie, simplemente estar como encerrada todo el día y pues eso es duro para una mamá también, como estar encerrada todo el día con un niño, lo que quiere es como salir, pero yo no era capaz. Aunque fue un momento muy doloroso para ella, por ver frustrado su sueño de ser modelo y por encerrarse completamente con su hijo, logró salir adelante y convertirse en una mujer referente de todas aquellas que les da pena o no se atreven a mostrar su cuerpo. Eso me parecía muy doloroso, pero un día cualquiera, pues como viendo a mi bebé, dije no, esto no puede seguir así, o sea, soy más que eso, soy más que una talla, soy más que, sí, como que un peso, un número en una báscula. Entonces lo que realmente decidí hacer es que me empecé a querer, me empecé a aceptar y se abrieron otra vez como otro tipo de puertas, empecé a hacer el modelaje, no convencional como tal, sino llamado talla grande, en el cual me siento identificada, me encanta hacerlo, aparte de que siento que muchas niñas se sienten identificadas conmigo, porque siento que no tengo, o sea, no tengo que tener como un estándar de belleza o unos tipos de, pues sí, como unas medidas estándar, sino que simplemente soy yo y pues como que lo disfruto mucho. En este momento se siente un ejemplo para muchas mujeres y su mensaje es que se quieran y se acepten como son. Me gusta mucho que me escriban, que se sientan cómodas cuando subo una foto vestida de baño en ropa interior, como que se sientan identificadas, es que todas tenemos estrías, todas tenemos celulitis, yo trato siempre mis fotos, no las retoco, trato de no retocarlas para que vean que yo soy una mujer real, que tiene estrías, que tiene celulitis, que le salen los gorditos, entonces siento que eso es como lo que más me gusta de ser mujer, de pronto ser un referente para ellas. Quierete, acéptate, ese es el gran consejo maravilloso que hoy tanto Laura Guerra como nuestras otras dos invitadas en estudio nos traen y es que definitivamente cuando de adentro hacia afuera se sana, todo es maravilloso y si no que lo diga Chechi, que en el 2016, Chechi, 2016 ella hizo su primer evento y me dijo acompáñeme, denme una conferencia para todas estas personas que van a estar empodérelas y recuerdo que te acompañé en ese momento, estabas arrancando un sueño y en ese sueño a ella se le ocurrió algo maravilloso, disruptivo, tener personas con discapacidad en una pasarela Chechi, ¿cómo fue ese sueño y hoy, años después, verlo realidad? Bueno, ese sueño empezó hace mucho tiempo, yo quería estudiar todo el tema asesoría de imagen, logré estudiar asesoría de imagen y personal chopper, pero como decía, empecé a enamorarme de mí y ver con esas habilidades y esas fortalezas que yo tenía, pero afuera también tenía un público objetivo que eran chicas que tenían una discapacidad física o cognitiva, una discapacidad de nacimiento, una capacidad adquirida, unas como yo tenían esos míos y otras inseguridades, otras ellas se sentían amadas por lo que veían en ellas y un día estando en Colombia Moda, cuando logré estar por primera vez, yo dije que rico hacer una pasarela de personas en situación de discapacidad, pero es como contar esas historias de mujeres reales y más porque desde el tema fundacional lo que venimos haciendo es que siempre estamos detrás de las marcas y los diseñadores porque maquilamos, pero también era contar, listo, hay una emoción que son las mujeres que hacen este producto, pero también hay una emoción que son las chicas que tienen una discapacidad, que también se quieren ver hermosa y se quieren sentir hermosa, porque queremos romper esas barreras que hay en la sociedad, que la discapacidad la ven desde la lástima, desde la mendicidad y cuando nosotras las mujeres que tenemos una discapacidad estamos empoderadas en el mundo de la moda, entonces como que todo el mundo pues como ese señalamiento, pero gracias a Dios hemos logrado, hicimos nuestra primera versión y vamos a la quinta. Ha logrado al punto que les voy a decir algo maravilloso, desde el proceso de producción ella está empleando madres cabeza de familia y en el proceso final está llegando no solo a personas con discapacidad, sino a todo tipo de personas, pero volver al tema de las personas con discapacidades, ¿cómo así y por qué yo no me puedo ver con una buena falda, con un buen vestido, si estoy en una silla de ruedas? Exacto. ¿Cómo fue escuchar realmente esa necesidad para convertirla en tu emprendimiento? O sea, son casos, hay casos muy lindos, por ejemplo hay una que me decía que una vez fue a una marca y que se fue a comprar un look y que las chicas las miraban, o sea pues como que esta no es mi público objetivo, una chica que está en silla de ruedas, que ya terminó su carrera, que es súper hermosa, entonces era pues como también mostrar, pero ven, es como también mostrarle a las marcas y al consumidor final es que nosotros también lo podemos hacer y es como también desde ese enamoramiento propio, tengo otra chica que es hermosa, que yo la molesto, porque cuando ella tocó puertas para estar en la pasarela, o sea no sonreía, salía en la primer pasarela y era súper seria, tiene su profesión, está empleada, o sea ejerce lo que está haciendo, entonces es como hacer todo ese proceso y estos días ella me decía que fue pucha, es la voz palabra, me decía es que tú no te alcanzas a imaginar lo que yo siento en esa pasarela, tú no te alcanzas a imaginar el enamoramiento que hay en mí, entonces son casos como esos a mí me llenan de emoción, porque yo también empecé así y todo este proceso lo hemos venido haciendo con ella y el impacto social que se está generando es súper grande, porque es el entorno de nuestra familia, el entorno de las personas que tenemos afuera, porque también a veces encontramos la limitación desde la misma familia, pero entonces es como empezar a romper esas barreras y que somos hermosas. Y adiós con esas barreras, dijo Checha, aquí voy yo, que me abran esa pasarela. Y ahí es cuando ella comienza a llevar ese mensaje y a empoderar mujeres. Antes de finalizar, ese trabajo que hace la Fundación Moda y Flores, ¿cómo está empoderando mujeres cabeza de familia y cómo participar ahí? Bueno, mira, nosotros dentro de Fundación Moda y Flores tenemos varios programas, tenemos Tejiendo Historia, que le maquilamos a algunas empresas, todo el tema de manualidades, ahorita estamos trabajando algo maravilloso, que son ferias y emprendimiento, donde tenemos diferentes emprendedores que tienen diferentes productos, servicios, y buscamos espacios en la ciudad para que ellos comercialicen. Casi siempre todos los productos que llevo son de mis emprendedoras, estos accesorios son de una emprendedora también, que es súper importante para nosotros, que también tienen un factor diferenciador. Entonces es como contar esto. Detrás de estos productos siempre hay una historia. Y mira, estamos enfocados en el tema de la moda, pero mira porque es el conjunto de todo lo que tenemos allá. Por eso hablamos mucho de tema de moda para el ser, porque si yo me quiero, voy a querer a mi entorno y voy a querer a las personas que están a mi alrededor. Ella es Chechi Murillo y por eso tenía que estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Mucho más que Rosa. Ya regresamos. Gracias, muchachos. Ay, ok. Estás viendo mucho más que Rosa. Abraza tu belleza, ámate a ti misma. No esperes o confíes en que los demás te llamarán guapa si tú no te lo crees. No necesitas que nadie te lo diga. Solo tienes que mirarte al espejo. Winnie Harlow. Y con ese mensaje maravilloso finalizamos hoy Mucho Más que Rosa, un programa para mujeres reales. Queremos que te abraces, que te quieras, que te aceptes. Siempre estamos aquí para llevarte un contenido que agregue valor a tu vida. Soy Paola Rueda López y esto es Mucho Más que Rosa. Gracias. 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 Gracias.